Tú me tienes Bellacom 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 Pulo 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 Reggaeton Tienes Bellacom 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 Party Reggaeton Me quedé Bellaca A ese cabrón no se le paró Olvídate de ese cabrón que la tiene floja Yo tengo el poder, tú me mires y te mojas Te esperaste beat pa' pelearte en la zona Te la echaste hace media hora y te explotó la rola Y si te ando terco, adicto a tu cuerpo. Seguro que esta noche no me vengo. Baby, porque como un aderal yo me concentro. Es que la nota que tú tienes yo la tengo. Bellacón, 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 bellacón. Espíjate de ese cabrón que la tiene floja. Bellacón, bellacón, bellacón. Ella tiene bellacón, 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 bellacón. Y la tiene bellacón, con compas. Rápate el con con, saco leche como un gran de villacón. El bichote del barrio, la planta, el calentón Tu novio no gasta, dámelo un botón Pa' que me juegue con una perla si yo tengo un peñón Nada más de velo, estoy como un cañón Tengo una boricua que me puso diapodo leche con dulce Estamos en R.D. y ella me dice están dulces Yo pago porque ando en un pagani Gato, gato, nunca pido tani Te picho como Tani, bateo como Manny Te lo hundí como si un Yieldy Tani Te picho como Tani, bateo como Manny Te lo hundí como si un Yieldy Tani Cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo Bellacoso Cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo Bellacoso 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 Bellacón, bellacón, bellacón Bulo, 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 bulo Bellacón, 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 bellacón Party, reggaeton, reggaeton Después en el jacuzzi nos damos un shower El cuarto está arriba en el último piso del tower Yo estoy pa' ti, babe, 24 hours Muchos te quieren pero no tienen el power Yo estoy pa' ti, babe, 24 hours Muchos te quieren pero no tienen el power Vivimos la película completa Hago que brinquen los pulos y las tetas Deja las fotos, no me comprometas Tienes talento cuando en el tubo te trepas No tengo efectivo pero tengo la tarjeta Si tú quieres cash, rompo la caleta Tú me tienes Bellacón, Bellacón, Bellacón Pulo, 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 pulo Tienes Bellacón, 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 Bellacón Para Beatriz Reggaeton Air Rigondeca La Carlos Ben symbi No tengo que ver más Ho Lo quiero verausa Pulo, 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 pulo Lo quiero verausa Cuando yo bebo me dicen la mujer es que me pongo Bellacoso Cuando yo bebo me dicen la mujer es que me pongo Bella coso, bella coso, bella, bella, bella coso Bella coso, bella coso, bella coso Bella cos, bella cos, bella cos Dímelo Luján, Alex Kille, Chibab y Me, J Balvin, El Alfa, Latino Gang Gang, Let's Go, Chael, El Negocio Socio, Mambo King.